Viernes 31 de octubre de 2014, estas son las noticias. Detiene la Procuraduría de Justicia Desiderio Camacho Garibo, se le acusa de enriquecimiento ilícito. Se llegará hasta las últimas consecuencias a Vieta Jara en torno a la detención de Desiderio. Los daños por normalistas en el PRI podrían alcanzar los 300 mil pesos. En placer su tasgema huelga al Poder Judicial de Michoacán por partida doble y el espuma a la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su noticiero Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mora y como siempre les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde la ciudad de Morelia en Michoacán, México. Y estas son las noticias que el equipo de Respuesta tiene preparadas para usted en este día. Detiene la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán a Desiderio Camacho Garibo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito. En lo que va del año, se ha detenido por peculado o desvío de recursos públicos a 32 ex servidores públicos. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes confirmó la detención de Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Leónel Godoy, por enriquecimiento ilícito y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilegal, además de omitir declarar 21 propiedades ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que ha sido consignado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Advirtió que se dará vista a la Procuraduría General de la República y Procuraduría Fiscal para que se inicie con las investigaciones por los delitos fiscales que puedan desprenderse, así como a la Contraloría del Estado para que investigue y finque responsabilidades administrativas correspondientes. Informó que en lo que va del año van 32 ex servidores públicos detenidos por peculado o desvío de recursos públicos, y señaló que continuarán las acciones en contra de quienes resulten responsables de los malos manejos. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Tiene Camacho Garibo 21 propiedades a su nombre con un valor superior a los 100 millones de pesos. De acuerdo con el informe remitido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad, Raíz y del Comercio del Estado, Camacho Garibo ocultó declarar más de 21 propiedades, las cuales tienen un valor catastral de más de 100 millones de pesos, toda vez que la acusación de la Procuraduría se realiza únicamente con base a un dictamen de los predios, sin contar el valor de la construcción, menaje y accesorios de cada uno de los inmuebles. Se supo que la hora detenido tiene más de ocho vehículos de lujo, de reciente modelo, así como una lancha para pesca deportiva. Igualmente, se conoció que el ex servidor público realizó una inversión por 15.9 millones de pesos para la construcción de la clínica denominada Centro Médico de Especialidades Santa Clara, ubicado en Lázaro Cárdenas. Con información de Red 113 Michoacán, voz María Selvarela. Se llegará hasta las últimas consecuencias, advierte Salvador Jara en torno a la detención de Desiderio Camacho. En Michoacán, se va a actuar hasta las últimas consecuencias y sin distingos partidistas en las investigaciones sobre el desfalco de las finanzas públicas, refirió el gobernador Salvador Jara Guerrero, quien además consideró que los michoacanos merecen saber qué pasó con las finanzas del Estado. Luego de la reciente detención de Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, durante la administración del exgobernador Leonel Godoy Rangel, expuso que su compromiso desde el inicio de su administración es que se dará certidumbre a los michoacanos para dar transparencia a las finanzas públicas. Es un compromiso que yo asumí cuando entré a la gubernatura y es una exigencia de todos los michoacanos y michoacanas conocer qué pasa con las finanzas y en consecuencia de eso estamos siendo muy cuidadosos en las investigaciones. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Tengo la conciencia tranquila manifiesta Leonel Godoy. Tras la detención de quien fuera su secretario de Obras Públicas, el exgobernador reconoció que en su mandato constructores se quejaron del cobro de diezmo, pero dijo solo eran rumores. El exgobernador michoacano Leonel Godoy Rangel reconoció que durante su mandato el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción lo buscó para quejarse del cobro de diezmo en el rubro de Obras Públicas. Sin embargo, no quiso presentar la denuncia formal. A pesar de ello, se creó una comisión para que representantes de la Contraloría hicieran una investigación que no concluyó en nada, solo eran rumores. Godoy Rangel fue entrevistado en Respuesta Radio, Vox 103.3 FM, luego de que se difundiera la detención de quien fuera su secretario de Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo, y aseguró que fuera de la queja de los constructores no hubo ningún indicio de irregularidades y se pronunció porque se considere a la hora detenido como inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Vox, Mariacel Varela. Porque el proceso que se sigue contra Desiderio Camacho Garibo se lleve a cabo apegado a derecho, se pronuncia el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática demandó a la autoridad que siga proceso apegado a derecho en torno a la detención de su correligionario, Desiderio Camacho Garibo, así como que la acción de justicia no debe ejecutarse bajo cálculos político-electorales ni de manera selectiva, tras advertir que no se respaldará a nadie que haya actuado al margen de la ley ni habiendo utilizado recursos públicos para beneficio propio. En un posicionamiento emitido por la dirigencia del Sol Azteca en Michoacán este mediodía, tras la noticia del extitular de Escob durante el godoyato, afirma siempre haber estado del lado de la ley desde años atrás y ante los señalamientos hacia exfuncionarios, pero pidiendo que sea a través de las instituciones como se actúe en contra de quienes han abusado de su cargo con ferido. Con información de Teresa de la Torre, Vox, Mariacel Varela. Pasando a otra información, los daños por normalistas en la sede del PRI podrían alcanzar los 300 mil pesos. Los daños causados por normalistas contra la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional ascienden a 300 mil pesos, reveló el presidente del Instituto Político, Marco Polo Aguirre Chávez, y es que el pasado martes 28 de octubre, un centenar de normalistas encapuchados acudieron a la dirigencia estatal del Tricolor, realizaron diversas pintas y daños en el inmueble, lo que provocó que el PRI interpusiera la denuncia por daños en las cosas ante el Ministerio Público. Hubo varias afectaciones en el edificio, en varias oficinas, por el tema de las pintas. Nosotros consideramos que se requieren entre 200 y 300 mil pesos para tener el edificio otra vez en las condiciones que lo teníamos, pero ya se presentó la denuncia. Nosotros esperaremos la respuesta de las autoridades y confiamos en la Procuración de Justicia, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Maríacel Varela. El movimiento normalista está lleno de vivales, advierte el diputado Eligio González. El diputado federal Eligio González Farías aseguró que en el movimiento de los normalistas michoacanos está lleno de grupos de vivales, que aprovechan las jornadas de protesta para deninquir. Lamento que este tipo de personas únicamente busquen desestabilizar al Estado y que Michoacán aparezca en notas negativas a nivel nacional y no apoyar a los verdaderos estudiantes. Ese es el riesgo cuando hay un pronunciamiento social. Siempre hay riesgo de que vivales contaminen esos movimientos. En la irrupción de estudiantes al PRI, ni siquiera estábamos seguros si eran estudiantes o normalistas porque entran encapuchados y pueden prestarse a algo que es muy legítimo, la denuncia social, en un hecho que todos lamentamos. Se puede confundir y se pueden aprovechar grupos que lo que buscan es desestabilizar, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Hoy emplazó el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, el SUTASPGEM, a huelga al Poder Judicial por partida doble. Está previsto el estallamiento de huelga el 3 de febrero, en el primer emplazamiento y en el segundo para el 17 de febrero. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Fernando Javier Gámez Piñón, presentó en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga por violaciones a las condiciones de trabajo, otro más por revisión salarial. El primero está previsto, el estallamiento de huelga, el 3 de febrero, en punto de las 9 horas con un minuto. El segundo es para el 17 de febrero. En cuanto a las violaciones, se explicó que los trabajadores requieren de espacios dignos para laborar, debido a que en los juzgados menores los sindicalizados trabajan en lugares inapropiados, donde no hay baños, y cuando los hay, están en mal estado. Indicó que las infraestructuras de los juzgados al interior del Estado carecen de mantenimiento, de ahí que haya humedad que afecta la salud de los empleados. Con información de Carla Ayala, Voz, Maríacel Varela. El SPUN también emplazó a huelga la Universidad Michoacana. El estallamiento está previsto para este 18 de noviembre. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana emplazó la institución a estallamiento a huelga para el próximo 18 de noviembre en punto de las 18 horas, tras acuerdo tomado en Asamblea General Sindical debido al incumplimiento de la minuta firmada con rectoría el pasado 4 de abril. Así lo anunció el secretario general, Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, tras explicar que la autoridad había acordado que serían privilegiados los profesores nicolaitas del SPUM para aumentar sus horas clase y por ende sus sueldos, pero no ha sido cumplido y continuar la contratación de docentes externos. Acusó que recientemente se ha contratado a 12 investigadores venidos desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de modo que lo único que hace rectoría es desplazar a sus académicos perjudicándoles, ya que esto no les permite crecer en su categoría. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maríacel Varela. Evade Marco Polo Aguirre explicar la falta de apoyo del PRI a Guillermo Valencia. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Marco Polo Aguirre Chávez, evadió contestar la falta de apoyo del tricolor hacia Guillermo Valencia Reyes, presidente municipal de Tepalcatepec. Lo anterior, luego de que ayer en el Parlamento Michoacano se presentara el edil con licencia y acusara a la dirigencia nacional y estatal del tricolor de no brindarle ningún tipo de apoyo. Pero, pese a las reiteradas preguntas de los diferentes medios de comunicación, Aguirre Chávez se deslindó de responsabilidades al asegurar que ahora es un tema que corresponderá al Congreso del Estado. Ante pregunta expresa de si el tricolor no confía en que el municipio de Tepalcatepec no tenga las manos limpias y por eso le han negado el apoyo, dijo que será el Parlamento quien tendrá que valorar diferentes aspectos para su regreso. Con información de Alejandra Martínez Voz Maríacel Varela En México no hemos ido justos con los pueblos indígenas reconoce el gobernador Salvador Jara En México no hemos ido justos con los pueblos indígenas reconoció el gobernador Salvador Jara Guerrero durante su mensaje previo al desarrollo del Chantolo ceremonia indígena del Día de Muertos de la Huasteca Hidalguense esto en el marco de un encuentro cultural de este estado con Michoacán ante la presencia de autoridades federales estatales y municipales Jara Guerrero lamentó que para estos pueblos no haya aún justicia social ya que los gobiernos no se han preocupado por otorgarles lo suficiente para que vivan con tranquilidad no hemos sido justos porque no les hemos dado lo suficiente para que sean comunidades que tengan justicia social que tengan un bienestar para su vida por eso hoy en día es fundamental dar a conocer el esfuerzo de la federación para lograr dar un bienestar mayor en todos los grupos indígenas del país y especialmente en Michoacán con información de Lilia Martínez Avilés voz María Selvarela el gobernador michoacano Salvador Jara hizo un llamado más a los normalistas y estudiantes a no seguir cometiendo actos vandálicos durante sus manifestaciones el gobernador Salvador Jara Guerrero consideró que el problema de los normalistas es un problema complejo y con los jóvenes se tiene que trabajar en convencerlos de que con sus actos vandálicos en sus manifestaciones a los únicos que benefician es a los enemigos de México expuso que lo que sucedió con los jóvenes normalistas en Ayotzinapa Guerrero indigna a todos los mexicanos no solo a sus compañeros por lo que llamó a los jóvenes a no seguir cometiendo actos vandálicos durante sus manifestaciones y al ser cuestionado de si se va a aplicar la ley y castigar a los jóvenes que han cometido actos delictivos el mandatario contestó siempre pero el problema no son solo los normalistas es un problema complejo es un problema en el que todos los mexicanos estamos indignados lo que tenemos que hacer es convencerlos porque son jóvenes que fácilmente se dejan llevar por sus ideales con información de Lilia Martínez Avilés voz Maricel Varela arrancó en Xcaret Quintana Roo el noveno festival de tradiciones de vida y muerte donde el estado de Michoacán es invitado con la presentación del primer actor Ignacio López Tarso quien ofreció el espectáculo entre tumbas vivos y muertos se realizó la inauguración del noveno festival de tradiciones de vida y muerte de Xcaret donde Michoacán es el estado invitado el evento fue encabezado por Marcos Constance director general de Xcaret acompañado de Leticia Aguerrevere directora del festival Juan Carlos Pereira en representación del presidente municipal de Solidaridad y de Marco Antonio Aguilar Cortés secretario de cultura de Michoacán quien resaltó la gran conexión que tienen los estados de Michoacán y Quintana Roo reconociendo además el que se haya tomado en cuenta Michoacán para que por medio del parque se resalte la riqueza cultural del estado y destacó la oportunidad de que los turistas nacionales y extranjeros que visitan Xcaret conozcan Michoacán a través de las diversas manifestaciones culturales del estado que se presentan en el parque con información de Debbie Vega voz María Selvarela yo le agradezco mucho su atención le deseo que pase un excelente fin de semana y le espero sin falta el próximo lunes por supuesto aquí en www.respuesta.com.mx hasta entonces